de la calle es un blunt y botella y se van todos los malos cayó la noche, la nena me dijo que no tose pues la puse a fumar y la prefiero a ella aunque tire en un par quiere repetir la noche de la calle la original con ese flow, 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 flow más ir a buscar nada